y cómo están bienvenidos a un nuevo y primer vídeo del módulo 6 integración con Spring Framework. Bien, antes de comenzar este vídeo es completamente introductorio al framework por lo tanto vamos a ver un resumen lo más completo posible de todo lo que integra y todo lo que se incluye en Spring incluso Spring no solamente es un framework para desarrollar en la web con MBC ya lo hemos dicho Spring trae otro componente que lo hacen bastante versátil, bastante robusto porque incluye un componente para el manejo de inyección de dependencia un contenedor que maneja un contexto, entonces por un lado tenemos inyección de dependencia tenemos todo lo que es la parte web MBC y también toda la parte de persistencia de acceso a datos que lo maneja a través de una integración con clases que da soporte a la clase DAO una integración para trabajar con Ethernet a través de Ethernet Template para trabajar con JPA en fin, el manejo de transacción es a través de anotaciones utilizando programación orientada a aspecto pero todo esto ya lo maneja, lo incluye de forma transparente por supuesto en este curso de Strat 2 vamos a ver integración Spring pero solamente la parte de lógica negocio todo lo que es integración con acceso a datos y también inyección de dependencia todo lo que es web MBC lo vamos a manejar con Strat porque es la idea del curso, integrar Strat que es la parte web MBC con Spring bien, comencemos con la introducción Spring no solamente es el framework sino también es un montón de componentes y proyectos anexos acá tenemos Spring Framework, Spring Data porque vamos a trabajar también con Ethernet, con JPA, en fin y bueno, es muy importante Spring Framework que es el core y todas las dependencias y componentes principales por ejemplo inyección de dependencia toda la parte web para trabajar en MBC separación de capas todo lo que es la vista la presentación formulario persistencia el Data Access o acceso a datos y eso incluye por ejemplo JDBC hay componente que nos permite desarrollar aplicaciones con base de datos bastante simple con JDBC mediante JDBC Template también podemos trabajar con Ibernet mediante Ibernet Template o Ibernet DAO Support componente DAO de acceso a datos también cosas que vamos a ir viendo en su momento un montón de cosas todo lo que es anotaciones en Spring anotaciones propias de Spring por ejemplo para definir un componente para definir una clase de servicio para definir una clase de acceso a datos en fin hablé un poco sobre Spring cuáles son sus características y componentes principales está dentro de un framework avanzado de Java requiere un buen manejo de lo que es el lenguaje de programación Java también tener cierta experiencia en lo que es Java Enterprise Edition también es importante conocer algo sobre inyección de dependencia ya que también es el corazón de Spring componente principal contexto de inyección de dependencia ¿qué es lo que es? es tener y manejar objetos dentro de un contenedor este contenedor maneja cierto contexto y estos objetos interactúan entre sí por ejemplo podríamos tener un controlador y una clase del modelo una clase que accede a los datos y podemos inyectar una clase de persistencia de acceso a datos al controlador entonces inyectar es dar una instancia a otra clase sin tener que manejar la dependencia de forma manual con el operador new por ejemplo eso es lo que tratamos de evitar hay un dicho un principio dentro de inyección de dependencia que se le asocia al principio Hollywood que dice no me llames nosotros te llamaremos es decir no me llames en el fondo que no me no me instancies por así decir es decir no crees una instancia con el operador new sino que nosotros te vamos a generar la instancia y te la vamos a pasar te la vamos a inyectar para que la utilices en el fondo eso es lo que inyección de dependencia vamos a ver un poco la presentación del PowerPoint para explicar un poco estos conceptos la idea no entra mucho en detalle porque nos podríamos expandir demasiado bueno aquí es Spring Spring aplicaciones web MC aplicaciones empresariales también podemos crear aplicaciones de escritorio patch integración con red SOA características CDI contexto de inyección de dependencia aplica el principio o el patrón diseño inversión de control desarrollado por Martin Fowler que en el fondo que era justo lo que explicaba es pasar una instancia un componente un objeto a otro objeto dependencia se la inyectamos se la pasamos sin tener que de forma explícita crear la instancia con el operador new esto permite un bajo acoplamiento y alta cohesión y mejora la reutilización y mantención de los componentes y acá entramos también al manejo de lo que es la programación orientada a objeto en Spring que también es un requisito se requiere manejar bien Java Standard Edition y sobre todo lo que es modelo orienta a objeto lo que es herencia interfaces cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz entender que una clase abstracta dice lo que son los objetos y lo que hacen también por ejemplo estos objetos son personas estos son tipos de documentos estos son de la jerarquía acceso a datos y dentro del objeto persona podríamos tener herencia cliente empleado proveedor todos son personas dentro de los tipos de documentos tenemos factura orden de compra guía de despacho en fin entonces son objetos que están relacionados a nivel de familia mientras que las interfaces es comportamiento es lo que hacen protocolo de comportamiento que en términos de herencia no tienen nada que ver pero si lo que los agrupa es lo que hacen y también es importante entender que Spring trabaja mucho con las interfaces que por ejemplo quiere inyectar un objeto pero que está asociado a su interfaz no a su implementación concreta y es importante ya que nos permite un bajo acoplamiento ¿qué pasa si inyecto la clase JDS DAO? y el día de mañana quiero cambiar a Ivernet DAO tengo que modificar en cada una de las clases que estoy inyectando o utilizando ese JDS DAO y podrían ser 40 50 voy a perder tiempo entonces es mejor tener el tipo de datos asociado a la interfaz el día de mañana quiero cambiar a Ivernet simplemente no tengo que hacer ningún cambio a nivel de código en los controladores donde se están inyectando esos dados simplemente cambio la configuración el XML o la clase config que estoy declarando que vamos a usar cierta implementación de ese dado ya sea con JDS o con Ivernet se cambia una sola vez en toda la aplicación y eso es importante tener claro ese concepto bueno ORM persistencia un componente una característica importante Spring no provee ningún tipo de framework de persistencia pero si provee integración integra framework como Ivernet como JPA para que podamos trabajar de forma sencilla mucho menos código que maneja de forma transparente todo lo que son las transacciones se puede configurar con un par de anotaciones todo lo que es programación orientada a aspecto es un paradigma que permite reutilizar modularizar componentes que son transversales a nuestra aplicación por ejemplo quiero registrar en el log cierta información del usuario entonces antes de hacer una consulta en la SEATO en un DAO puedo aplicar un aspecto un interceptor ¿por qué Spring? bien modularidad componente CDI simplicidad uso de anotaciones mucho menos código integración con otra tecnología se puede integrar con JB JPA en fin escenarios de uso Spring versus otros frameworks y acá un punto importante versus strats acá esto lo pueden leer con detalle pero básicamente strats es solamente web mdc con manejo formulario pero Spring va mucho más allá ya que Spring no solamente es la parte web sino también incluye el core inyección de dependencia todo lo que es programación orientada a aspectos todo lo que es acceso a datos REST web service distintos tipos de vista para trabajar con pdf con xml con excel en fin Spring versus EJB EJB son objetos que están desplegados de forma remota objetos que son que están publicados en un servidor de aplicaciones por lo tanto podríamos tener varios clientes que acceden a estos objetos distribuidos mientras que Spring es una aplicación más local pero sin embargo Spring igual puede interactuar con EJB si podríamos tener EJB por acá y podríamos tener un Spring que consume y utiliza estos EJB 3 también por lo tanto se pueden integrar otra diferencia es que EJB solamente provee lógica de negocio son objetos que básicamente se encarga de realizar consultas en un servidor y se distribuyen y son capaces de entregar resultados y ejecutar operaciones en la Cato mientras que Spring también incluye el componente de acceso a datos por lo tanto puede hacer lo mismo pero además trae todo lo que es web todo lo que es MVC PDF REST en fin un montón de cosas que es inyección de dependencia resuelve el problema de reutilización y modularidad entre componentes ya que podemos inyectar componentes en otros componentes inyectar es justamente suministrar a un objeto una referencia de otro que necesita según la relación tiene que plasmarse mediante configuración XML o bien usando la anotación auto-witted podemos inyectar mediante XML o auto-witted principio Hollywood que no nos llames nosotros te llamaremos también es un tipo de inversión de control el CDI container por lo tanto Spring tiene un contenedor este contenedor maneja objetos estos objetos tienen dependencia se pueden inyectar unos a otros esto se configura en XML se configura también mediante anotaciones inyección de objetos Spooch en contraposición a la creación de objetos que sería pull operador new evitar crear objetos con el new si no hay que crear bins y las creaciones en la maneja Spring bien les habló el profesor del curso Andrés Guzmán cualquier duda a los foros hasta la próxima ¡Gracias!